¡Caramba, Darío! No quiero bromas, estoy contándote esto para que tú hables con tu mamá y le convenza de que... ...de que esto no es así. Yo soy incapaz de... ...yo ya se lo dije, pero no me quiere creer. ¿Tú? Buenos días. Hola, mamá, ¿cómo estás? Hola, hijo. Buenos días. Estaba afuera, como me levanto tan temprano. Ah. Bueno, yo tengo que irme. Luz, Alfredo, dame ese favor, sí. Yo soy incapaz de hacer eso. Aclárame este asunto, ¿qué? Permiso. Sí, sí, adelante. Ven, hijo. Vamos a sentarnos aquí, que quiero conversar un poquito contigo. Ayer fui a ver a Cristina y a la niña. ¿Ah, sí? Sí, fui porque quería saber de la muchachita. Claro, también quería hablar con ella sobre su mamá. Yo fui a interceder por Victoria, pero... ...es imposible. Esa muchacha está muy resentida, sumamente dolida y herida. Sí, yo sé. Yo sé que eso es así. Hijo, y la verdad que creo que... ...tampoco hay esperanzas contigo. Ay, yo no sé. Yo pienso que... ...que el mayor escollo que tú tienes con ella... ...es tu matrimonio con Marión. Pero... ...no logro entender por qué... ...por qué tú sigues con esa muchacha. ¿Por qué tú no la has dejado? ¿Por qué no te has divorciado? Ay, mamá, yo me he hecho tantas veces esa misma pregunta. Y siempre hay la misma respuesta. Su locura. La pérdida de ese niño. Y mis remordimientos. A la señora María lo que le pasa es eso. Que está contra la pared. Ay, Dios mío. ¿Hasta cuándo ese hombre nos va a causar a nosotros problemas? Ay. Para mí que está buscando la desgracia de esta casa. Porque cada vez se vuelve más imprudente y más atrevido. Sí. Se ha atrevido hasta llegar a buscarla aquí, a esta casa. A eso se ha atrevido. Y la llama. La llama y la obliga a ir a verlo. Pero, 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 ¿qué es lo que querrá? ¿Hasta dónde quiere llegar? Lo que busca es hacer daño. Y ¿sabe una cosa? Yo creo que es capaz de descubrir el secreto del niño de la señora Marión. Es capaz de hacerlo. Ah, te aseguro que Marión no es culpable. En serio. No, Alfredo, yo misma lo vi. Bueno, ¿será que ella se le está metiendo por los ojos? Se ve que esa muchacha es una atrevida. Pero yo te puedo jurar que él no es capaz de hacerlo. En serio, pondría mis manos en el fuego por él. Cuidado que no se te quemen. Mamá, Darío es incapaz. Mira, Luis Alfredo, en definitiva Darío es un hombre. Y a veces hasta el que parece más santo y más inofensivo es capaz de cualquier cosa. Ah, bueno, pero tú también te vas a poner así. ¿Cómo? Bueno, como esas mujeres que andan diciendo que no hay ningún hombre bueno, que todos son unos sinvergüenza. Bueno, quizá yo me he convertido en la clásica mujer desconfiada y recelosa. Bueno, ya puedo hacerme eco del famoso refrán que dice, el mejor, habría que colgarlo. Pero mamá... Mira, yo tengo que irme, Luis Alfredo. Estoy apurada. ¿Qué tontería es esa que se trae Luis Alfredo ahora con las cuentas de Vivian? Bueno, pues me va a perdonar, señor Gruber, pero no son las cuentas de la señora Marshall. Es una factura de cuentas personales que ella pasó por administración. Lo que sea, lo que sea. Haga el pago inmediatamente, ¿quiere? Pero usted ya habló con Luis Alfredo. Estoy hablando con usted, mi señor. Le ordeno que pague eso. ¿Ah, sí? Pues yo preferiría que se lo dijera a Luis Alfredo y que fuese él quien me diera esa orden. Mire, hágame el favor, haga exactamente lo que le digo, bajo mi responsabilidad. Bien, siendo así, permiso. Bueno, asunto liquidado, ¿no? Lo único que faltaba ahora, que pusieran en entredicho tus cuentas citadas. No, ni siquiera, ni siquiera lo hago por el dinero, Walter. Simplemente es para no sentar un precedente de que se me estén juzgando los gastos que hago. En mis otros negocios que tuve siempre, nunca tuve que rendirle cuentas a nadie. Claro, Vivian, claro. En tus otros negocios, tampoco tenía socios. Bueno, que estar perdido. Perdón. Mira, Cristina, vamos a las fotos porque la mañana se va a pasar rápido, ¿ok? Ah, sí, sí, va. Va, sí. Ah, Adán. Mira, tenemos que hablar de nuestra voz. Tengo que fijarnos la fecha porque todo el mundo me lo está preguntando. Vamos. Qué barbaridad. Yo no sé en qué va a terminar todo esto. Vamos a aprovechar la luz de la mañana que es la mejor. No sé, Alfredo, antes de que entres a tu oficina, Marcos, quiero hablar contigo. Berta, ¿y mamá no ha estado en su oficina? No, no ha llegado. Pero qué raro, si ella salió para acá antes que yo. Sí, pero es que antes iba a ir al banco. Ah, Marcos, querida. Gracias. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, no me mortifiques. No me mortifiques, mamá. Voy a otro sitio. Mentira. No, no es verdad lo que estás diciendo. Te estoy diciendo la verdad, mamá. No te creo ni una sola palabra, Marión. Ay, pero qué fastidio. Ay, Marión, por favor. Pensar que me mortifique tanto y que sufría tanto cuando tú estabas enferma. En la clínica, en el hospital y aquí mismo en la casa. Y ahora, ahora es peor la angustia. Porque cuando sales a la calle, no sé en lo que andas. Yo sé lo que hago. Tú no sabes nada. Tú lo único que haces son disparates. Ay, pero suéltame, chica. Por favor, Marión, te lo ruego. No vayas donde ese hombre, donde ese sinvergüenza. Ese hombre va a ser tu perdición. Eso es precisamente lo que estoy tratando de hacer, mamá. Escapar, liberarme de él. Pero, pero, hijo, no te había dicho nada porque no me gusta explicar mis cosas. Pero justamente ahora voy saliendo al centro de adopciones. Quiero que me entreguen al niño para así podernos ir lejos, bien lejos. Lo más pronto posible. Porque yo también tengo miedo. Yo tengo mucha miedo. ¡Gracias!